Con su permiso, señor presidente. Primero que nada, quisiera hacer un comentario a título personal a la mesa directiva. Yo estoy convencido de que este tema de desapariciones es uno de los más trascendentes para la vida de nuestro país. Es el ejemplo puntual del colapso que tenemos desde impartición de justicia hasta procuración de la misma. Por eso me extraña que habiendo muchos interesados en tomar la palabra, la decisión sea restringir a tres participaciones. Como senador por el Estado de Guerrero, me parece que es importante, siendo de esa entidad, donde ocurrieron los trágicos y terribles hechos de Iguala, la desaparición de 43 jóvenes normalistas, hacer una reflexión puntual de la dimensión que tenemos que darle a este cambio constitucional. Es increíble, compañeros, y por eso yo reaccionaba a lo que planteaba el senador Omar Fallad, que lo veamos como un asunto más de trámite. Este es uno de los retos más grandes que tiene el Estado mexicano en su conjunto. No quiero solamente utilizar el ejemplo de Iguala y Ayotzinapa. Vamos al ejemplo de Durango, en el 2010. En el 2010 le preguntaba al senador Rosa Saizpuro cuántos cadáveres fueron encontrados en ocho fosas en aquel momento. Fue una noticia terrible, durísima. 351 cadáveres. Hoy, después de que han pasado cinco años, no hay castigo a nadie, no hay información sobre ese tema. Solamente fue un escándalo mediático donde 351 cuerpos hallados se quedaron allí en el olvido. Y por eso mi reacción frente a lo que decía el senador Omar Fallad, sin duda alguna, que ha hecho tan terrible, puede uno imaginarse en el peor de los escenarios, como padre de familia, pues que te digan que tu hijo está desaparecido. Sin duda alguna es una de las situaciones más críticas, más duras. Pero yo le diría al senador Omar Fallad, y creo que es la reflexión que tenemos que tener aquí, creo que si hay algo peor aún, frente a que te digan que tu hijo está desaparecido, que es una cuestión, creo que no me podría imaginar nada peor, creo que hay una, una que tenemos que reflexionar como legisladores. Que si te dicen que tus hijos están desaparecidos, el Estado no te ayude a encontrarlos. Que el Estado no te dé garantías de no repetición de los hechos. Que de pronto, en un país como México, la impunidad tenga una cifra del 98%. Que las cifras de desaparecidos no sean de 1, o de 43, o de 351 en Durango. Que las cifras por lo pronto de esta crisis sean de 25 mil 821 personas. Hombres y mujeres que en esta tierra hoy, se encuentran en calidad de desaparecidos, y que cuando uno revisa la lista, están en todos lados. No solamente fueron en Iguala, o no solamente en Durango. 5 mil 293 en Tamaulipas. 2 mil 139 en Jalisco. 1 mil 730 en el Estado de México. 1 mil 428 en Coahuila. 1 mil 39 en Sinaloa. 1 mil 157 en Baca, California. 1 mil 145 en Chihuahua. 1 mil 138 en Nuevo León. 1 mil 88 en Guanajuato. Y la lista sigue. Entonces, la pregunta, compañeros y compañeras, primero que nada, mesa directiva es uno de los temas más trascendentes. Demuestra el colapso del Estado mexicano en el tema prioritario, que a un ciudadano o ciudadana, a un individuo que vive en este territorio, se le garantice lo mínimo que debe garantizar nuestro territorio, que es el derecho a la vida. ¿Por qué hoy las desapariciones forzadas es el instrumento que se ha definido y se ha diseñado entre los distintos insumos del crimen y del propio Estado? Porque son policías los que en carácter de halcones van y toman a jóvenes y se los entregan a sicarios. No nos cansaremos de repetirlo. Ese circuito es el que hace que haya tantos desaparecidos. Porque estos desaparecidos, en su mayoría, compañeros y compañeras, son muertos. Son muertos solamente que se les habla con otro nombre. Entonces, compañeros y compañeras, para mí era muy importante externar este punto de vista. Soy senador por el Estado de Guerrero. Igual a Ayotzinapa es cierto, detonaron una crisis sin precedentes en el Estado mexicano. Pero fue una crisis por una razón. Porque esos 43 jóvenes dieron muestra de que esto no solamente ocurre en Guerrero, que ocurre en todo el país. Y que si ocurre en todo el país es una muestra de que México está mal. De que es indispensable no solamente un cambio constitucional en esta materia, sino que es indispensable que revisemos y que redefinamos cuáles son los objetivos del Estado mexicano. Porque un Estado mexicano sin procuración de justicia, sin impartición de la misma, un Estado en el que hay desaparecidos que acaban apareciendo en fosas clandestinas, es un Estado que no está garantizando lo mínimo, la vida. Y entonces, compañeros y compañeras, deberíamos de preguntarnos para qué estamos en este Senado de la República. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias. Gracias.